Eres hasta el que otro ha sido especial Y una como cumpleo y soy feliz Te gustas porque eres perfecto Hasta yo mismo he completado el DTT Te es muy especial e inteligente Me gustas porque me haces sentir bien ¿Y el original? Eres divina, divina, divina Estoy muy orgulloso de ser tuyo Estando entre tus brazos yo me abrullo Eres divina, divina, divina Tengo toda la excepción de la palabra Eres muy buen amor y más que amiga Nunca te despedí de morar Qué suerte tuve aquella tarde Qué suerte tuve al encontrarte No amplified en los sueños Bastantes otras vecesppi lo tendrì Y os quiero que esto no se acabe nunca Que juntos con tu reino siempre has tenido Que suerte tuve aquella tarde Que suerte tuve al encontrarte No más con el cielo que me suelo Bastantes otras veces llego de ti Dios quiere que esto no se acabe nunca Que juntos tu pueblo siempre así Dios quiere que esto no se acabe nunca Que Dios quiere que esto no se acabe nunca La novia del pajarillo ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Esta la cantamos algo? Ahora ahí Primero, segundo Ahí estamos Vengo a terminar contigo Te platicaré mi pena No quiero ser más tu burla Y mucho menos tu condena Ya tarde, ya tarde te darás cuenta Lógrate de nuestro amor Y vas a querer remediarlo Tan solo por pedirle el dolor ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? Yo solo pienso sufrir Y me desprecias a cada rato Vengo a terminar contigo Te platicaré mi pena Te platicaré mi pena No quiero ser más tu burla Y mucho menos tu condena Ya tarde, ya tarde te darás cuenta Lógrate de nuestro amor Y vas a querer remediarlo Tan solo por pedirle el dolor ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? Si tú solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? ¿Cómo pude quererte tanto? Si tú solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato ¡Olé! ¡Señor Juan de Rafael! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Estamos en el karaoke, karaoke night Mande aquí en el The Pump The Pump Donde se reúnen las mejores estrellas De la música duranguense ¡Patrulla 81! Bueno, continuamos con más canciones Recuerden que el ambiente está garantizado Corran a la voz, muchachos, eh El lugar indicado de PAMS Aquí en Downing No ¡Gracias!